El gobierno del estado seguirá dignificando los espacios deportivos para que los niños y jóvenes puedan realizar las prácticas de su deporte favorito en mejores condiciones y con ello se pueda cumplir con una importante labor social, porque también se ayuda a la preservación de la salud, dijo el gobernador Marcos Covarrubio Villaseñor al hacer entrega de la obra de empastado del campo de fútbol de la colonia Leonardo Gastelum Villalobos, ubicada en Cabo San Lucas. En este histórico evento para el deporte de Subcalifornia, el jefe del Ejecutivo Estadal estuvo acompañado del alcalde José Antonio Guntes Montaño, así como del secretario de Planeación Urbana Salvador Pérez y del titular del INSUDE Antonio Octavio Molina Amarillas. En su alocución Covarrubio Villaseñor señaló que al terminar este año se habrán concluido un total de 22 campos empastados en los cinco municipios de la entidad. Recordó que en la campaña electoral estuvo en este campo, el cual era solo un pedazo de tierra que servía y en el que se reunieron niños a jugar fútbol, por lo que se comprometió a empastarlo, por lo que ahora se está haciendo realidad ese sueño. Y contándose con utilidad participación de alrededor de 55 corredores del motociclismo y 80 equipos del automovilismo, se inauguró el Campeonato 2013 denominado Oficial de Clubes Federados Todos Santos Pueblo Mágico 150, bajo la coordinación de Armando Macías Juárez y apoyado en la logística por todos los clubes afiliados. Buen ambiente y competencias muy cerradas se vieron en esta justa del espectacular deporte del off-road, que a lo largo de los 50 kilómetros en que se trazó la ruta, mantuvo entretenida a la noble afición, que en miles volvieron a apostarse en lugares más estratégicos para presenciar las emociones y los piques deportivos en la gran mayoría de las categorías convocadas. En cuanto a los resultados, la división del automovilismo se tuvieron los siguientes. En la categoría Trophy Track solamente corrió Alejandro Avaroa, que dio un gran espectáculo en toda la ruta. En la clase 1, ganó Steve Barry y se impuso a Víctor Varela, que quedó segundo, y Fernando Hoyos en tercero. En la clase 2, José Pepe Vizcaíno regresa por sus fueros y se impone, ganando a Sandy Hall y Pedro Velázquez Hernández, que quedaron segundo y tercero respectivamente. En la clase 12, fue ganada por Juan Carlos del Pollo Osuna, y Carlos Abador y Juan Carlos Jiménez se quedaron en segundo puesto. La clase 8 libre es para Andrea Tomba, el actual campeón. Carlos Alejandro Batancur y Jimmy Díaz quedaron en segundo y tercero. En la 7 libre, pendientes, quedan estos resultados oficiales. La división estándar 1600 fue ganada por Adrián Díaz, quedando en la segunda posición Greg Cristéfano, y tercero la damita Alba Sandoval. La clase 17 se la agenció Jesús Contreras, en segunda posición quedó Larry Nash y tercero José Guadalupe Márquez. Con lo que respecta a la clase 8 Stock, la ganó Samir Rivera, el multicampeón. En la clase 15, Esportman Bugui y Fernando Hoyos fue el ganador del municipio de Comondú. Plas Gracia en segundo y Alberto Aroa en tercero. La división 5600 fue para Javier Montoya en gran pique con Gustavo Nava, que se tuvo que formar con el segundo lugar, y tercero para Enrique Zazueta. La clase 14, Esportman Track se la lleva Enemesio López, Carlos Alfredo Godínez Galeana, que debutó con Volcadura, se queda en segundo, y Francisco Castillo en el tercer puesto. La clase 7, Estrón Mini, la ganó Luis El Gato Yuen. En segundo lugar quedó Raúl Camacho y tercero fue para Renato Avilés. La clase 9 se la lleva Paul El Rengo Escobedo y Josio Gundes, quedando segundo Ray René Rubio y tercero Héctor Olmos. En la clase 18, Sandy Holte impone a Eric Zazueta y Alex Rodríguez. Mientras que la clase 11 la ganó Salomón Salvatierra. Cabe hacer mención que aún quedan por definir algunos lugares, tanto de primero como segundo y tercero, de esta carrera Todos Santos 150, por falta de reportes de tiempos oficiales, lo cual se dará a conocer en el transcurso de esta misma semana. La próxima carrera de este campeonato oficial del Club Federado es la famosa Dos Mares 500, a cargo del Club La Paz, y se va a desarrollar los días viernes 3 de mayo con la contingencia, sábado 4 con el arranque de la carrera en el Saladito, y domingo 5 de mayo con la continuación de la competencia y premiación a los ganadores de las diversas categorías. Por hoy esto ha sido todo, muchas gracias por su atención, hasta la próxima.